Hola, hola, día 9, quitando nuestro bloqueo creativo, me tocó la palabra burbujas y el dios del vino. Yo hice aquí este boceto, le puse una guía de uvas por todo el lado derecho, y mi personaje es pues un dios, un dios griego aquí bien bonito. Y comencé con una técnica en acuarela para poder hacer este dibujo. Bueno, recuerden que es un boceto, es para quitar nuestro estrés, nuestro bloqueo creativo, y ya después, más adelante, cuando hayas terminado, te hayas quitado tu bloqueo creativo, puedes agarrar una de estas ideas, este, de las que tú ya hiciste durante por estos días. Este es un boceto, no me tardé ni 30 minutos, más, me tardé más, este, mientras se cava el, el acuarela, pero está fácil, rápido, y creo que me gustó mucho, creo que este lo usaré para un dibujo más adelante, un dibujo bien, bien hecho, bien hecho. Y pues aquí, como están viendo, todo lo hice con acuarela, cabellos, piel, plantas, todo. Y de fondo puse el color vino, para representar el vinito, y puse unas circulitas para representar las burbujas, que fue el reto que me tocó, que fueron burbujas y el rey del vino, ¿vale? Aquí coloqué sus, con lápices de colores, este, lo que faltaban, los detallitos, que yo no le agregué muchos, fueron unos fonditos, unas sombras, y unos, y unos detallitos, tanto en el rostro, como en el, como en la ropa, ¿vale? Y este fue el resultado de mi dibujo terminado, está sencillo, y recuerden que no hay que estresarse. ¡Gracias!